Por favor, presten bastante atención, ya saben que luego viene su evaluación, entonces hay que entender, pero para entender hay que atender, ¿de acuerdo? La clase de hoy es el postmodernismo, ¿no? Es una parte del tiempo cronológico de nuestra literatura que vamos a ver, ¿no? Qué es lo que vamos a afianzar hoy. Bien, mira, hay un bonito poema que dice La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, calcula mágico sueño de Estambul. Su perfil presenta destelloso La niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, el fresco aroma de Abedul. Habla de una vida milagrosa La niña de la lámpara azul. De encantación en un derroche y en deleda, vaporoso tul. Y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul. Es un poema. Y es un poema de José María Eguren, ¿no? ¿De qué me está, de qué, de qué trata esta, este pequeño poema? A ver. A ver, Beltrán, ¿de qué trata este poema? La verdad, no estoy muy seguro. Me parece más que es como una... ¿Cómo se dice? La verdad, no sé. Me parece que es un poema dedicado a una chica. Ya. A una niña, no sé. Pero dependiendo del creador, supongo que será alguien que conoció, su hija, capaz. Pero ese poema se está dirigiendo hacia una, así, de manera general, se está dirigiéndose hacia una persona, ¿cierto? Sí. ¿De qué más puedes agregar, Sulami Sánchez? ¿De qué más tú has podido observar, escuchar? ¿Qué más habla el poema? Sí. Sé que la persona es muy buena, ¿no? De todas las descripciones que le da. Y también una chica muy bonita, supongo. Habla de sus ojos y de su cabello, con una voz infantil y melodiosa. Supongo que el autor está muy enamorado de esa persona. O la ama mucho. Y es su hijo. Hola, ama mucho. Bien. Entonces, con esta motivación vamos a ingresar porque vamos a ver el interés. ¿Qué? ¿Cómo será su narración, su poesía, su teatro si utilizan en el postmodernismo, ¿no? ¿De qué tratará? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos hoy que afianzar, que aprender. Interpretar diferentes fragmentos y obras de la literatura del postmodernismo. Entonces, me está hablando de fragmentos de las poesías, pero también de obras. Entonces, vamos a ver ahora qué es esta literatura, sus representantes, ¿no? Por eso dice, ¿qué es? ¿Qué características? Los géneros literarios y los representantes. Bien. Me disculpa, ¿qué literatura? Postmodernismo. Bien. Entonces, ¿qué es el postmodernismo? Es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a fines del siglo XX como una reacción a las ideas intelectuales filosóficas de la época de la Ilustración y del resto de periodos modernos, ¿no? Que acaba, en la semana pasada, lo hemos visto. Entonces, fue un movimiento que va a surgir, ¿no? Al modernismo. De ahí el origen de su nombre, postmodernismo, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces si va a tener las características de ese modernismo. Bien. Y dice, sus características. La filosofía occidental va a crear dualismo. En cambio, el postmodernismo mantuvo una postura pluralística, híbrida. La verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto antes que algo, ¿no? Universal o absoluto. Absoluto. Otra característica. El lenguaje moldea el modo de pensar y no puede existir pensamiento sin lenguaje. Una pregunta corta. ¿Esto lo va a mandar a Cubicol después para copiarlo? Sí, todo se manda, todo lo manda a Cubicol y es más, tiene el canal, también el colegio, ¿ya? El lenguaje es capaz de crear de manera literal la realidad. O sea, crea, ¿qué va a tocar? La realidad. La ficción de la ficción se resalta el carácter ficticio de la literatura, donde lo real no tiene lugar. Ojo, lo real no tiene lugar. De manera literal, por eso indicaba, ¿no? El lenguaje es capaz de crear de manera literal. Y esto se va a subir, pero ustedes tienen que prestar bastante atención porque hay una evaluación que sigue y la evaluación mayor es de la clase de hoy y de las demás clases, ¿ya? Por eso tienen que estar atentos. Bien, entonces, otra de las características de este postmodernismo nos habla del electricismo, ¿no? Que puede conciliar técnicas, pueden aparecer las técnicas de otras partes, pueden aparecer esas técnicas, no se hacen problemas en las narraciones. Bueno, la parodia de lo consagrado, ¿no? Consiste en la imitación de otros géneros, pero exagerando sus rasgos distintivos. Por eso dice, ¿no? Imita. La alineación. Presenta una humanidad alineada en sociedad de consumo. Y se manifiesta, ¿no? A veces de manera lúdica o trágica, siempre integrado a la cultura de las masas. Bien, hasta ahí hemos visto las características. Ahora vamos a ver géneros literarios. Y nos dice que vamos a ver dos géneros literarios, la lírica y la narrativa. Bien. En la lírica, o sea, estamos hablando de los poemas, las poesías, las canciones, ¿cierto? Dice, los representantes de este movimiento intentaron conservar la musicalidad, la musicalidad propia que caracterizaba al modernismo, ¿no? Sin descuidar la gran importancia de los sentidos para captar, ¿no? Aromas, sonidos, sabores y poder reflejar, ¿no? Sensualidad y coloridad. El poeta más representativo de esta lírica es José María Eguren. El poeta más representativo en el Perú, José María Eguren. Representante de... Porque la pregunta te puedo decir, ¿el representante en la lírica quién es? José María Eguren. ¿De acuerdo? La narrativa, a ver, en la narrativa dejó de lado los lugares lejanos y la excesiva fantasía para circuncribirse a ambientes locales, ¿no? Con una tendencia nacionalista. Entonces, solamente se va a centrar a un ambiente, pero netamente nacional. El mayor representante de este género, de la narrativa, fue Abraham Valdelomar. Entonces, mira, el representante de la lírica, el poeta José María Eguren. El representante de la narración, ¿no? Abraham Valdelomar. Representante de la narrativa en el postmodernismo. El postmodernismo que tú estás desarrollando es el que sucedió aquí en el Perú. ¿De acuerdo? Bien. Hasta acá hemos visto sus géneros literarios. Ahora vamos a ver los representantes del postmodernismo en... Bien. Tenemos ahí al señor José María Eguren. ¿Y quién es José María Eguren? Vamos a ver su vida. Nació en Lima en 1872 y colaboró en la revista, en dos revistas muy importantes. Uno es Polónida y el otro se llama Amau. Vivió la mayor parte de su vida en Barranco. Es uno de los creadores de una nueva estética poética. Y se le conoce como el máximo representante del simbolismo peruano. El máximo representante del simbolismo peruano. ¿Bien? Mi recuerdo se lo va a mandar por el Cubicol, porque no copié todas. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Después se lo va a mandar por el Cubicol? Sí, sí. Porque no copié todas. ¿Me puedo retroceder un ratito? A ver, ¿a dónde vamos a retroceder? ¿Acá? ¿Más? Sí, sí, ahí. Gracias. Gracias. Estilo de su obra. Estilo de su obra. Es un soñador que persiguió el misterio del arte, elegancia y musicalidad. Y lo acerca, cuando toma estas características, lo acerca al modernismo. Adicto a la belleza original y a la invención personal. Su poesía es imaginaria, es musical, es sensorial y es pulcra. Rompe lo tradicional y crea un mundo de imágenes, de fantasía y musicalidad. Esos son los estilos, las características de sus obras. Ahora vamos a ver su producción literaria. Bien, en la poesía, la niña de la lámpara azul, que se leyó al comienzo, sombras y rondinelas, en lo que es la lírica. En cuanto a lo que es la narrativa, tiene pedrería del mar, motivos estéticos y metafísica de la belleza. Bien, entonces, hasta ahí hemos visto, ¿no?, a un representante que es símbolo, ¿no?, es símbolo de este postmodernismo, ¿no?, que es a José María Eguren. Ahora vamos a ver a Gabriela Mistral, pero Gabriela Mistral no es peruana, es una representante chilena. Vamos a ver su vida. Nació en el pueblo de Vicuña, en Chile, en 1889. Su nombre verdadero fue Lucila Godoy Alcayaga. Fue una destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena. Es una de las principales figuras de la literatura chilena y latinoamericana. Por eso la he considerado acá, porque ella es muy destacada también, gran poetisa. Fue la primera persona de América Latina en ganar el Premio Nobel de la Literatura en 1945. Y muere en Nueva York en 1957. ¿De quién estamos hablando? De la chilena Gabriela Mistral. ¿Qué características presentaban sus obras? Tenía una tendencia modernista. En sus inicios, su poesía derivó hacia un estilo más personal. Su lenguaje coloquial y simple, de gran musicalidad y un simbolismo que conecta en una imaginería de una tradición folclórica. En sus obras expresó temas como el sufrimiento a la maternidad frustrada. Y en sus poemas se aprecia un debate continuo entre la esperanza y la desesperanza. Y en el poema Lagar es el lugar que cubre al vacío dejado por la muerte. ¿No? En el poema Lagar. Entonces, esas son las características de las obras de esta chilena Gabriela Mistral. Producción literaria. Tenemos desolación, talas, sonetos de la muerte, ternura y lagar. Su producción literaria. Ahora vamos a ver a nuestro representante Abraham Valdelomar. Este representante sí es peruano. Por entre la multitud va la esteta juventud de pensadores vencidos y de eternos soñadores de los frutos prohibidos. Una frase de Abraham Valdelomar. Y ustedes lo conocerán porque tiene varias obras conocidas. Su vida. Nació en Ica en 1888. Por eso la mayoría de sus obras las hace en el puerto de Pisco. Fue un narrador, poeta, periodista, ensayista peruano. Es considerado uno de los principales cuentistas del Perú. ¿De quién estamos hablando? De Abraham Valdelomar. ¿Quién es Abraham Valdelomar? Un representante de la literatura postmodernista. Bien, que nació en Ica. Estudió la primaria en Pisco y Chincha y estudió la secundaria en Lima, en el Colegio Guadalupe. Luego ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se inició como caricaturista. Fue director del diario oficial El Peruano y trabajó en la prensa con el seudónimo de El Conde de Lemos. O sea, no colocaba el su nombre, ¿no? Abraham Valdelomar fundó la revista Conólida, que reunió a los más representativos de la intelectualidad de esa época. Fue elegido también diputado por Ica y falleció trágicamente en Ayacucho en 1919 al resbalar de una escalera y caer seis metros. Vamos a ver qué estilo empleó Abraham Valdelomar. Su temática es familiar, es local y es aldeana. Es el iniciador del cuento criollo y la biografía revelador. Cultivó todos los géneros literarios. Y como poeta su estilo es sencillo, nostálgico, tierno, dulce, íntimo y evocador. Describió los paisajes con precisión de lugares, tanto en sus poemas como en sus narraciones. Él es autor del Caballero Carmelo. Por eso cuando empieza a contar la obra del Caballero Carmelo, quien cuenta, quien lo narra es él. Él narra, él mismo escribe y él mismo es el narrador. Él cuenta y describe dónde se llevó a cabo, dónde se va a desarrollar, porque el Caballero Carmelo trata de una pelea de gallos. En el Valle del Cauca. ¿Y dónde queda? En Pisco. Y describe el paisaje, esas tripulaciones, ¿no? Habla mucho de la realidad de Pisco. Cuenta de un lenguaje. En Pisco, en Colombia. ¿Perdón? El Valle del Cauca queda en Colombia. No, acá en Pisco hay uno. Bueno. Entonces hace un lenguaje muy sencillo, hace un lenguaje muy familiar, donde indica que viene el hijo de regreso. Doctor, su vida. Después de cuántos años, su hijo Roberto, quien trae regalos para todos los hermanos. Y a él le trae, al padre le trae un regalo muy especial, que es un gallo de pelea. Y que ellos le ponen de nombre el Carmelo, ¿no? Y comienza a contar que allá en Pisco se llevaban a cabo esas peleas de gallo. Y con las festividades de 28 de julio, pues, armaban una gran feria donde participaban. Y nos narra toda la vivencia, ¿no? De las peleas de gallo, que era una tradición, ¿no? De ese pueblo. Y tradición dentro de lo que era todo el desarrollo por actividades de las fiestas patrias. Entonces, utiliza un lenguaje muy sencillo y muy familiar, no complicado. Lo más simple escribe, ¿no? Entonces, ese es su estilo. Su obra. Los personajes son simples, pero dotados de gran sensibilidad. Su producción literaria. Tenemos cuentos, El Caballero Carmelo, El Vuelo de los Cóndores, Los Ojos de Judas, La Ciudad de los Tísicos, Evaristo, El Sauce que murió de amor, El Hipocampo de Oro. Una consulta rapidita. Sí, dime. ¿De qué trata Los Ojos de Judas? Me ha llamado la atención. Los Ojos de Judas nos trata de dar a través de la obra una enseñanza. Ojos de traidores. ¿Cómo tú calificas la actitud de Judas ante lo que le hace a Jesús? Traición. Una traición. Entonces, él... ¿Y qué hace Judas hasta el final? Cuando Jesús se sienta en la cena, en la última cena, Judas le mira la cara a Jesús. Judas se echa la culpa. No, pero Judas le mira la cara a Jesús cuando le dice que cuando Jesús habla entre todos sus discípulos que alguien lo va a entregar, Judas le mira la cara a Jesús. Sí. ¿Están seguros? No, no, no. Sí lo mira a mí. Sí lo mira, ¿está segura? Antes de besarlo, sí lo mira. Antes de besarlo, sí lo mira. O sea, pero acuérdate que no todos miran la cara cuando cometen algo así como lo que hizo Judas. Pero el Señor buscaba en su mirada de él, a pesar que sabía que lo había traicionado. A eso se refiere esa obra. O sea, entra y te cuenta la realidad, ¿no? De esa traición. Y que a pesar de esa traición, Jesús no lo mira con indiferencia, ni con odio, ni con maldad. No. Más bien le dice en qué momento iba a ser ese acontecimiento, ¿no? Entonces, de eso trata. Y en el teatro tenemos la mariscala y verdolaga. El ensayo tenemos Belmón, el trágico, y las novelas como el hipocampo de oro y hierbasano, ¿no? Que estamos haciendo ahí la poesía, Tristitia, el hermano ausente en la cena pascual. El postmodernismo en el Perú. Entonces, presta bastante atención. Marca el fin del modernismo en el Perú. ¿De acuerdo? Colónida es el nombre de una revista que... El postmodernismo, disculpe que pregunte, ¿es este antes del modernismo o después? No, después del modernismo. Después, ¿no? Sí. Ahí, ahí. Gracias. Ya, hijita. Colónida es un movimiento literario que va a surgir entre 1915 a 1916. Es un espíritu colonial que persistía en la literatura, pero tomando tendencias literarias italianas y francesas. Esa es la colonia, ¿no? La revista grupó un conjunto de escritores de actitudes irreverentes y está bien en cuenta toda rigidez, ¿no? Y normas académica. Los principales escritores tenemos a Abraham Valdés Lomar en el Perú, José María Iguren en el Perú, Gabriela Mistral en Chile y Juan de Ibarbouro en Uruguay. Son los principales, ¿no? Son los principales, ¿no? Son los principales, ¿no? Son los principales, ¿no? Entonces, hasta acá hemos podido ver que ese modernismo sucede. Va a seguir a mi modernismo, ¿no? Va a continuar, va a ser un movimiento literario, artístico, ¿no? Y que también va a tener sus características propias. Un lenguaje que va a crear de manera muy literal la realidad. Va a tener la parodia. Un lenguaje, un modo de pensar, ¿no? Junto el pensamiento con el lenguaje, la ficción por la ficción y hemos visto sus géneros literarios que desarrolló. Que fueron solo la lírica y la narrativa, ¿cierto? Representantes de la lírica tenemos a José María Iguren y a Abraham Valdés Lomar, nuestro narrador, ¿no? Entonces, eso es nuestra literatura postmodernista. Bien. Entonces, ahora vamos a solamente afianzar un poco más, ¿ya? Hacer unas cuantas preguntas para ver su atención. Ya, preguntas así, para ver cuánto ustedes han entendido. ¿Listo? Ya. Enciendan sus cámaras, por favor. No tienen que tenerla... Fabián, enciende tu cámara. No tienes por qué tener las cámaras apagadas. Gabriel. Ruth Rodríguez, encienda su cámara. Gracias. Ruth Rodríguez, encienda su cámara. No puedo poner mi cámara, porque no tengo internet, no tengo tanto, así que si lo pese, se va a gastar. Bien. La primera pregunta es, los géneros literarios que más se desarrolló en esta literatura postmodernista, ¿cuáles fueron? Lírica y narrativa. Muy bien, Beltrán. Beltrán dice, lírica y narrativa. Bien. Lucas Quirós, ¿qué nos puedes decir acerca de la lírica? Sus representantes... A ver. O sea, el postmodernismo... O sea, que la lírica siguió con la musicalidad que se había llevado del modernismo. Eso de ahí que tenía un lenguaje en el cual a veces comparaba con cosas que no eran de la realidad, ¿no? Si no, cosas fantásticas. Ya. Ah, y su representante mayor en el Perú fue José María Eguren. José María Eguren. Bien, Quirós. Albornos, a ver, indícame dos características de esta literatura postmodernista. Albornos. Dos características. La verdad es una... La filosofía. A ver, no se te ha entendido bien. Bien, si no puedes escribirlo por el chat, por favor. No se te ha entendido bien. ¿Ya? Dos características. Bien. Sánchez Zulami. ¿Qué nos puedes decir tú de Abraham Valdelomar? Fue director del diario al peruano. Fondo la revista Colónida. Que fue una revista... Donde estaba también José María Eguren. Donde también escribió. Y, ¿cómo se llama? Era narrador, poeta, periodista. Nació en ICA en 1888. Y usaba un lenguaje... Usaba un lenguaje familiar y nostálgico. Y murió en Ayacucho en 1919. Muy bien. Sebastián Porras. ¿Qué nos puede decir de la literatura postmodernista? Sebastián Porras. Pablo Mendieta. Pablo Mendieta. ¿Qué nos puede decir de la literatura postmodernista? Ah, ya, profe. Yo escuché por ahí de Lian, creo que nació, de Gabriel, que nació antes, antes del modernista, antes de la era modernista, pues, profe. Por eso es post. Ya, y eso. Representantes, ¿qué género se desarrollaron, el que te acuerde? No, profe, no me acuerdo más. Ya, te hago la siguiente pregunta. ¿El género dramático se desarrolló en esta literatura postmodernista? No, eso ya, eso ya estaba desde, no, güey, digo, sí, sí, sí. ¿Qué dice Zulami? No, mis, solo se desarrolló en dos géneros, que era la narrativa y la lírica. Mis, pero sí se desarrolló. Pero no en su gran esplendor, no menciona. Porque, por ejemplo, vi que en el de Abraham Valdelomar sí tenía el teatro, ¿no? Una obra era la mariscala. Claro, pero no en su gran esplendor. En su gran escala. Claro, nosotros hemos dicho solamente dos, la lírica y la narrativa. Cuidado ahí. Tienen que tener mucho cuidado. A ver, Fabián Yaipén. A ver, háblenos de José María Eguren. Nació en 72. Colaboró con dos revistas. Sus obras, una de sus obras. No sé, mis, no me, no llegué a terminar de copiar. ¿Con qué empezamos la motivación con la, una poesía? ¿No, Rocío? La niña de la luz azul. La niña de, ajá, la niña de la luz azul. De eso no se deben olvidar. ¿De acuerdo? De eso no se deben olvidar. Niña de la luz azul. Claro. Hay niña de la luz azul. Actualmente, hasta tus compañeros han intervenido. A ver, Rocío, ¿qué nos puede decir de la literatura postmodernista? Que se desarrolló en el siglo XX, bueno, a fines del siglo XX, que uno de los representantes fue José María Eguren, Abraham Valdelomar, Gabriela, no sé qué más, que era chilena, y también otro escritor que era uruguay. Uruguayo, a ver qué más, que se desarrollaron los géneros líricos y narrativos. Nada más. ¿Nada más? Bien. A ver, Gabriel Rosales. En sus obras expresó temas como el sufrimiento a una maternidad frustrada. ¿Obra de quién es? ¿Qué? ¿Me puede repetir, por favor? En sus obras expresó temas de una maternidad frustrada. ¿A quién pertenece esa obra? De la maternidad frustrada. A Abraham Valdelomar, a José María Eguren, a... Creo que pertenece a... Ah, espere, sí que pienso. ¿A quién? Espere, espere, ¿es una buena obra o un poema? En sus obras, en sus obras, en sus obras expresa temas como la maternidad frustrada. Fue Abraham Valdelomar. A ver. Abraham Valdelomar. Aravena, ¿a quién le pertenece? No, me equivoqué. A Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral. Ojo ahí. A Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral. Bien, chicos. Den una repasada a todo lo anterior porque a la siguiente tenemos una evaluación. ¿Ya? Bien. Entramos en un receso y luego puntual estamos a las tres de la tarde. Gracias. Está bien, profe. Gracias. Puntuales, por favor. Gracias a ustedes. Adiós, chicos. Adiós, mis. Ya, mis. Ya. Adiós, adiós. Adiós, mis. Cuídense. Chao, profe. Ya, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.